Asociación Cultural Unión San Cristóbal Asociación Cultural Unión San Cristóbal Unión San Cristóbal De Pucará se hace presente en este gran pasacalle Y como no, uno de los conjuntos ya clasificados para esta final Que se va a realizar el día de hoy, sábado 25 de febrero A partir de las 2 de la tarde en el mercado de Abastos de Zapayanga Ahí está con el bailarín principal, Unión San Cristóbal Una de las cabecillas que se hace presente aquí en el distrito de Zapayanga Recordamos a los delegados, por favor, de todos los conjuntos La presentación es breve y el saludo a nuestra Virgen de Cocharcas Ahí está el saludo Del cabecilla principal de Unión San Cristóbal Del distrito de Pucará Ahí está, damos el agradecimiento a Unión San Cristóbal Por esta bonita presentación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!